que me parece tremendo esto, dice Alba Díaz, Alba Díaz sabéis que es la mujer de Vicky Martín Berrocal, la mujer perdón, la hija de Vicky Martín Berrocal y el cordobés, Alba Díaz responde a los haters que la critican por su peso con una dura reflexión sobre la salud mental, tremendo, ojo, ojo a esta chica, alucino, mirad, ella se ve que ha recopilado una serie de cosas que le ha ido diciendo, y bueno, ha publicado un vídeo en el que se lo pasa todo por el forro, hablando en plata, se marca unos bailes y va poniendo las etiquetas según va aprovechando el baile, pero eso sí, ¿hasta cuándo o hasta cuánto tiene uno que soportar públicamente por ser un personaje público? Te sobran muchos kilos y no tienes edad, le dice una persona ¿Se puede ser más canorra? Le dice otra Aquí lo tenéis Para lo que has quedado, qué penita ¿Para qué ha quedado? Pregunto yo Muy tonta Hay que reflejar ser más humilde y unas piernas gordísimas Atención Atención a lo que le dicen Se cogió los kilos que se quitó la madre Si con 20 años estás así con 40 Atención a la foto Atención a lo que os estoy leyendo y atención a la foto de ella Si con 20 años estás así con 40 Ridícula Estudia algo en lugar de mover el culo Que digo yo me parece muy bien el consejo pero no tendrá nadie más cercano a una persona que darle ese consejo que a una persona pública que lleva su vida sin dar más ni más ni menos problemas se entiende al menos públicos que darle consejo de que estudie cada uno que haga lo que considere ¿No? Yo no soy quien para darle consejos a nadie al menos que no sea de los míos y lo necesite o me lo pida Vaya rueda de bici lleva en la barriga Atención a esta Atención a la barriga Vaya rueda de bici llega en la barriga le dicen Guapa 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 no es le dicen otra vez aquí esta otra persona Sigo Bueno No se puede sacar más ¿Qué queréis que os diga? Me parece tremendo todo esto que ocurra a día de hoy quizá ninguna de las cosas que le dicen sean excesivamente graves que lo son pero vale démoslo por válido pero uno y otro y otro y otro tantos entendidos en materias y tantos entendidos en cómo hay que llevar tu vida en cuánto tienes que estudiar en qué tienes que hacer en qué no tienes que hacer tantos entendidos me pregunto ¿tienen vidas perfectas cuerpos perfectos y estudios de lo más grande? pregunto es de verdad que me hago esa pregunta porque claro para hablar del vecino tú tienes que tener el listón y la hoja de ruta pulcra la cuestión es que lidia con un sin fin de hate y las críticas que le hacen es por su belleza por su estilo e incluso por su peso ya habéis visto las fotos de esta chica por su peso temas muy delicados que perfectamente podrían dañar su salud mental dice el artículo afortunadamente ella sabe cómo afrontar estas críticas para que no la afecten sin embargo esto no ha hecho sino que no muestre su opinión al respecto a través de sus redes sociales una cosa es que tú te lo pases por el forro y otra cosa es que te guste de hecho varias varias personas muy conocidas varias influencers actrices por ejemplo me viene ahora mismo a la cabeza Paula Echevarría por ejemplo se han sumado a la corriente le han dado su apoyo públicamente porque además me imagino que son cosas con las que lidian más de uno en fin que triste que no sepamos utilizar las redes sociales porque desde luego es un inventazo lo de las redes sociales es un inventazo tremendo pero que triste que no sepamos usarlas en cosas más prácticas más funcionales y más constructivas por lo menos en fin es lo que hay dan miedito chisca no las redes sociales no dan miedito en todo caso las personas que tienen ciertas cuentas en las redes sociales porque las redes sociales son un inventazo el problema es el uso que hay quienes le dan a esas redes sociales ese es el problema el uso que se da eso es lo triste el problema es lo triste porque oye que digo yo voy a uno que me hago memoria ahora mismo de lo que os he leído guapa no es que digo yo después de que sabrás tú de que es guapo no guapo porque eso está en los ojos de cada cual en lo que para unos es guapo para otros no lo es y viceversa pero que digo yo me pregunto esta persona cuando ponga guapa no es al lanzar ese comentario digo yo se siente mejor ha cambiado su vida tiene el futuro arreglado pregunto ha ganado algo y lo que siempre hemos dicho lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan porque esta chica es como es guapa para unos fea está claro ya para otros pero que hace su vida y es feliz ya lo ha demostrado triste que los demás tengan que poner esas categorías y catalogarla de esa manera a ella porque hablamos en este caso me refiero en general que triste que triste que se dé esas ese uso para ciertas cosas Amparo perdona que me expreso de manera pero es que no puedo aguantar yo soy madre de una hija que está gordita y está bastante mal y bastante mal está pasando María Teresa te entiendo perfectamente pero fíjate es que ya no es porque ya no es por el tema de más sobrepeso menos sobrepeso es por el tema de quién se cree cada uno para para ponerle etiquetas a las personas pero aquí pregunto 259 personas en este chat alguien se considera absolutamente perfecto de físico personalidad carácter carácter perdón y pensamiento pregunto perfección absoluta si aquí hay alguien por favor que me lo diga porque estaremos tenemos un nido súper afortunado todos tenemos nuestras cosas todos tenemos nuestros fallos todos tenemos nuestros defectos para quien lo considere porque yo que uno tenga el ojo moreno o el ojo azul cada uno es como es pero que vengan otros a decirte mírate tú al espejo y a lo mejor el comentario te lo tienes que escribir a ti mismo digo eh a lo mejor no porque igual sí que son perfectos es una posibilidad que tampoco hemos contemplado pero bueno es triste es triste sí o el ojo